Empresarios de Jalapa pidieron a las autoridades municipales regular la instalación de los letreros espectaculares que han crecido de forma irregular por toda la ciudad. En entrevista, el presidente de Coparmex, Augusto Octavio Jiménez, aseguró que su desmedida instalación ha provocado problemas en la seguridad de la ciudad, según planteó el Consejo Coordinador Empresarial al Ayuntamiento. El empresario reconoció que hasta ahora ha habido buena disposición por parte de autoridades estatales y municipales para avanzar en el tema de la seguridad. Lo que realmente estamos solicitando y solicitamos al alcalde es que se regulen los anuncios luminosos porque hay anuncios muy grandes que están bloqueando las cámaras de seguridad. Entonces ya ha habido dos ocasiones que ha habido asaltos, que hay cámaras, y al momento que ven las cámaras ven que no pueden ver nada porque los anuncios están tapando. Entonces aquí el alcalde ayer nos prometió que ya se va a regular tanto el tamaño como la ubicación y la distancia de los anuncios. Esto obviamente en coordinación con la seguridad pública para que no obstaculicen las cámaras de seguridad y obviamente que funcionen como tiene que funcionar. Gracias.